¿Sabías que en el Antiguo Egipto las mujeres usaban un truco con trigo y cebada para saber si estaban embarazadas? Y hasta podían predecir el sexo del bebé con una efectividad del 70%. No, no es un mito. Este fascinante método fue documentado en textos médicos del Antiguo Egipto, donde las mujeres oraban a los dioses mientras usaban la naturaleza para desvelar uno de los mayores misterios de la vida. Imagina que estás en el corazón del Antiguo Egipto, rodeado de templos y pirámides que tocan el cielo. En este mundo fascinante, las mujeres se enfrentaban a una incógnita que sigue siendo relevante hoy, ¿cómo saber si estaban embarazadas? Sin la tecnología médica moderna, las antiguas egipcias desarrollaron un método sorprendentemente ingenioso que combinaba la naturaleza con el conocimiento humano. El procedimiento era simple pero intrigante. Las mujeres recogían su orina y la utilizaban para regar dos pequeños montones de trigo y cebada. Luego esperaban a ver cuál germinaba primero. Si el trigo brotaba antes que la cebada, se creía que la mujer estaba esperando un niño. Si la cebada germinaba primero, sería una niña. Si ninguna de las dos semillas crecía, la mujer no estaba embarazada. Suena increíble, ¿verdad? Lo fascinante es que este método está documentado en textos antiguos como el Papiro de Berlín, un manuscrito médico egipcio que data de aproximadamente el año 1800 a.C. Y aunque hoy en día nos parezca inusual, estudios modernos sugieren que la hormona HCG, presente en la orina de una mujer embarazada, podría haber influido en el crecimiento de las semillas, lo que le da cierta credibilidad a esta prueba milenaria. De hecho, estos test tenían una efectividad del 70%, lo que en su época era asombroso considerando los recursos limitados con los que contaban. Un método más que superstición. Este test no era sólo una superstición o un mito popular. Para los antiguos egipcios, la naturaleza estaba profundamente conectada con la vida y la espiritualidad. Tanto el trigo como la cebada eran cultivos esenciales para su alimentación y simbolizaban el ciclo de vida y muerte que permeaba su visión del mundo. Así, este método de embarazo no sólo ofrecía una respuesta biológica, sino que también reflejaba la profunda relación de los egipcios con la tierra y los ciclos naturales. Curiosidades históricas No es sólo en Egipto donde encontramos pruebas de embarazo tan curiosas. Otras civilizaciones antiguas, como los griegos y los babilonios, también tenían sus propios métodos para determinar si una mujer estaba embarazada. Los griegos, por ejemplo, creían que una mujer embarazada al acostarse sobre su espalda con los ojos cerrados y rociar vino dulce en su ombligo, si percibía un olor fuerte o se sentía incómoda, era señal de embarazo. Por otro lado, los babilonios confiaban en el uso de aceites. Colocaban una mezcla de aceites sobre el vientre de la mujer, y si el aceite se desplazaba rápidamente hacia los lados, era indicio de que estaba embarazada. Sin embargo, los egipcios fueron de los primeros en registrar un sistema tan preciso utilizando plantas como el trigo y la cebada, lo que demuestra no sólo su ingenio, sino también su avanzada comprensión de la naturaleza y su capacidad para aprovecharla en todos los aspectos de la vida cotidiana. Un legado vivo. Es increíble pensar que algo tan cotidiano como una prueba de embarazo estuviera tan conectado a las creencias y la ciencia de una cultura milenaria. Hoy en día, aunque tenemos métodos más modernos y precisos, este antiguo test de trigo y cebada nos recuerda cuán ingeniosos eran nuestros antepasados al enfrentar los grandes misterios de la vida. Si te ha sorprendido este método de las antiguas mujeres egipcias, asegúrate de suscribirte para más historias fascinantes de la historia universal. Dale, me gusta, comparte este vídeo con tus amigos y comenta abajo que otras curiosidades históricas te gustaría descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los misterios de nuestro pasado.